¡Hola mis bellezas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¿Qué dicen? ¿Está desaparecida? ¿Nomás se presentó aquí? ¿Y qué creen? Chicas, para todas las que me siguen en mis redes sociales y también en mi canal de vlogs, porque ya saben que tengo un canal de vlogs, se llama Aurora Elizondo Vlogs, ahí pues les estuve compartiendo que andaba en mi México lindo y querido, en Monterrey. Solamente fui por alrededor de 10 días, así que estuve tratando de aprovechar al máximo a mi familia, a mis amigas, a mis amigos, a mi mami, a mis sobrinos, a mi hija. Así que bueno, pues por eso me desaparecí algunos 2 o 3 días aquí en el canal de belleza, pero ya estoy aquí, ya estoy aquí, ya no me regañen, las extraño muchísimo. Y bueno, como ahorita no tenía nada preparado y apenas llegué el lunes, entonces dije déjenme hacer este video un poquito como que random, así se puede decir. Les voy a mostrar unas cositas que me llegaron de Amy Clubwear, nada más que todas estas cosas las grabé antes de que me fuera, por eso me van a ver con el cabello diferente, porque para las que no se han dado cuenta, me corté el cabello, chicas, me corté el cabello, no tanto, pero sí como que en capitas. Así que bueno, por eso van a ver unas cositas diferentes, pero antes de comenzar con la ropa y zapatos, quiero enseñarles unas cositas que me llegaron de la tienda de Octoly, así que bueno, pues si a ti te interesa ver este tipo de videos, ¿cómo se dice? ¡Comenzamos! Lo primero que les quiero mostrar es este perfume de Marc Jacobs, que se llama Decadence, que hasta acá huele, huele un montón. Me gustó mucho el olor de este perfume, huele súper fuerte, muy, muy así impregnante demasiado. Yo a estos perfumes les llamo de alfombra roja, chicas, así es, porque la verdad no te lo vas a poner para ir a trabajar, no se me hace, pero bueno, este me llegó, está muy bonito. También me llegaron unos esmaltes de la nueva colección de Opie, que se llama Infinite Shine. Por ahí me estuvieron diciendo, chicas, que no pronunciaba bien el inglés. Bueno, ok, trato de hacer lo posible por pronunciarlo. Si no, yo como quiera siempre se los dejo aquí abajito, pero me llegó la colección completa, se llama Infinite Shine 2, o sea, que es la colección número 2, así es. Y pues vienen colores rosas muy bonitos, están muy lindos, rosas, celestitos, metálicos. Oigan, ¿quiere decir entonces que van a estar estos colores para invierno? Van a estar los colores pasteles para invierno, porque esta es la colección de invierno, se supone. Ay, déjenme levantarme aquí el vestido. Está un poquito incómodo este vestido, no quiero andar enseñando cosas que no debo. Ahí sí enseño, ahí me disculparán, me disculparán, pero pues ya les tenía que subir este video, chicas. También me pedí tres cremas, chicas, y una de ellas fue la Hydra Life de Dior. Es una crema, pues que dicen que es muy buena, huele a menta, yo ya me la estoy aplicando. Esta me llegó, miren, el color azulito huele como a menta, así es. Un poquito de la menta y otro como que a, no sé, no sé a qué oler a esta cremita. Malo, ah, a hierbas, sí, huele a hierbas, chicas, a hierbas. Esta me la estuve llevando a Monterrey, me hidrató muy bien la piel, no sé ustedes cómo me la vean. Y también me llegaron dos cremas de Cosmetics, una de ojos y una de la cara. Esas cremas se las regalé a mi mamita, así que yo me quedé con una y las otras se las regalé a mi mamá. Son como que para más cuidado de la piel, para prevenir el envejecimiento y todo eso. Yo también como que me estoy cuidando, pero pues si me llegan cremas como que más fuertes, más efectivas, pues obviamente se las mando a mi mamá. Ahora voy a pasar con los zapatos y quiero comenzar con estos de plumitas, súper coquetos y súper sexys, pero están súper cómodos, chicas, porque miren, son chanclas, chanclas. Estas yo las utilizo como pantuflas, pero pantuflas de calor. Estas las utilicé en mi video de mi rutina de mañana, así que sí se las recomiendo porque yo soy la que las está usando. O sea, las estoy usando diarios, me encantan y se ven muy, muy coquetonas, para no perder ese toque sexy, sensual dentro de la casa. También en Amy Clubware me agarré estas botas, zapatos, sandalias, no sé cómo explicarles. Ya sé, chicas, no me gustaron, la verdad, pero tenía que pedirlas, tenía que pedirlas, tenía que ver si esta onda y esta moda de este tipo de zapatos quedaba conmigo. No me gusta, no me gusta, aparte de que esto está bien apretado y mi chamorro está grande, así que se me sale el chamorro, pero pues ustedes dirán, a ver, ¿qué opinan de este tipo de zapatos? A mí como que, como que no, quién sabe, a lo mejor luego me van a ver viéndolos. Y bueno, también me agarré dos plataformas, unas en negras y unas en nude, de estas florecitas bordadas, tenía en negro, pero una de ellas me las pidió mi mamá, así que no me las voy a quedar, no me las quedé, más bien, están muy bonitas, muy lindas, súper cómodas, estas sí se las súper, súper recomiendo porque son muy lindas. También me agarré estos zapatos en tono camel, muy hermosos, de cintas, pero cuando me los llevé a Monterrey a mi mamá le encantaron, así que se los tuve que dejar, pero yo me los voy a volver a pedir porque realmente están súper cómodos, muy elegantes y muy, muy favorecedores para este otoño que ya viene, que estoy muy emocionada de que ya llegue el otoño y hacerles muchos, muchos outfits y combinaciones. De zapatos también me pedí estos camels, muy bonitos, son muy cómodos, son muy elegantes y la verdad el precio se ve muy diferente, o sea, se cuenta que el precio es muy económico para lo que te dan porque es un producto de mucha calidad que parece de más precio y creo que estaban en camel, en negro y no me acuerdo si nude, pero a mí el camel fue el que más, más me gustó. Y bueno, pues ahora voy a pasar con lo demás. Quiero mostrarles este vestido, esto fue lo que, una de las cosas que más me gustaron, este vestido hermoso, es rosa, nada más que un detallito como que aquí sí te tienes que poner verdaderamente un top abajo porque, miren, como que esto se abre, se abre un poquito o realmente coserle, coserle para que esto ya no se suba ni se baje, entonces, pero lo demás me encantó, los precios son súper buenos. A mí me llegó este vestido azul con piedras, muy bonito, excelente para un 15 años, para una boda, para algún compromiso que tú tengas, me encantó, me encantó, me encantó. Otra cosa que me llegó fue este vestido de rayitas, muy lindo, muy hermoso, está como que muy para la temporada, me gusta como para combinarlo con tenis, no sé, me late para combinarlo así con tenis, con chaclitas, algo más casualón. También me llegó este traje de baño negro que ustedes ya lo habían visto en rojo, me gustó tanto el diseño, me gustó que me hacía cintura donde no la tengo, piernotas donde sí tengo las piernotas, esas sí las tengo. Y me gustó mucho el traje de baño, está muy económico y pues, así que lo pedí en negro, lo tenía que pedir en negro y aparte también me gusta como blusita. De la misma tienda de mi club wear también me agarré esta blusita rosita con florecitas, es como un bodysuit, queda muy bonito el cuerpo y esta la agarré en talla M porque no es para mí, es para un regalo, pero me gustó mucho como... También de esa misma tienda me agarré este vestido de terciopelo, muy bonito, es de hombros descubiertos con flores bordadas a los costados, estas flores se están utilizando mucho junto con el vestido así, hombros caídos, es de terciopelo, yo lo había visto que era de una tela normal, pero llegó de terciopelo, así que yo creo que está muy bien como que para el invierno, otoño, con unas medias, no sé, ¿cómo lo ven ustedes? A mí no me súper encantó, pero tampoco me disgustó. Antes de terminar también les quiero mostrar unas cositas que agarré en la tienda de Target porque muchas personas me dicen que nada más agarro de tiendas online y que no agarro de tiendas así que están súper cercas y bueno, pues agarré esta blusita en tono naranja en Target, esta ya L, me quedó muy bien, sueltecita, muy bien como me gusta y esta la tuve que agarrar, chicas, en talla XL porque en verdad me encantó, me encantó el color, yo creo que hasta una M me hubiera quedado bien, pero pues me gustó mucho el color, chicas. Ya después veo cómo le recojo, si me la pongo por dentro o qué, o así igual y ni me importa, ni me importa que se me vea así como que más grandota de lo que estoy, a mí eso no me importa. Lo que me gustó fue el color y pues que es hombros descubiertos y la tela es súper, súper suavecita, fresquecita y pues yo creo que estas dos blusitas me las voy a llevar ahora que me voy a vacaciones con mi familia porque sí se ven muy cómodas y muchas de ustedes me dijeron que me llevara ropa cómoda, ropa fresquecita, así de que porque va a ser mucho calor. Y bueno, chicas, esto fue todo por el día de hoy. Déjenme por favor en los comentarios si les gustó verme, si me extrañaron, yo quiero saber si me extrañaron. Tengo ya preparados un video, chicas, de la colección de mi maquillaje que está ahí atrás en ese mueblecito. Díganme si es el que quieren ver este viernes o también, chicas, me fui por las calles de mi bello Monterrey a buscar productos de maquillaje por 100 pesos, ya ven que hay un reto. Díganme por favor si ustedes quieren ver primero el video en Monterrey por los 100 pesos de maquillaje, a ver si lo logré y cómo me queda el maquillaje o quieren ver el video de mi colección de maquillaje. Las personas, yo voy a estar ahí viendo a ver cuál gana, qué comentario gana y también los videos de decoración ya van a regresar. Cálmense, cálmense, cálmense. Yo sé que ustedes ya quieren ver esos videos de decoración, pero pues tenía que tomarme estas pequeñas vacaciones, chicas, para agarrar ánimo, para agarrar fuerzas, para darles siempre, siempre lo mejor de mí. Yo las amo con todo mi corazón. Nos vemos este viernes. No les voy a fallar. Adiós.